Muy bien, nos vamos con la información de la madrugada. ¿Qué ha pasado mientras usted estaba durmiendo? Miren esas imágenes, qué bárbaro, ¿no? O sea, este sujeto va a la ventana y dispara de frente. Esto pasó en San Juan de Urigancho, pero Carlos Medina ha estado cubriendo esa noticia y otras más. Carlos, buenos días. Muy buen día, Julio. Así es, tal y como lo mencionas, se trata de dos sujetos que llegaron precisamente hasta este punto. Estamos en el asentamiento Mano Santa María, en San Juan de Urigancho, donde acribillaron prácticamente al vigilante de este local. Se trata del estacionamiento, un almacenamiento donde hay distintos vehículos que cubren precisamente la ruta 12 de enero-Etuxa, que va desde San Juan de Urigancho hasta Lince. Lo que nos han podido informar las personas que trabajan aquí en este lugar, compañeros, es que ellos habrían estado recibiendo llamadas de extorsión y cobro de cupo desde el día de ayer. Y después al negarse precisamente a pagar estos montos que les han venido solicitando, han llegado hasta esta caseta durante esta madrugada y han disparado en contra del cuidador que estaba exactamente en el interior de este lugar. Lo cierto es que él tiene ocho impactos de bala, compañeros, está sumamente grave. Ha sido trasladado ya hasta el centro médico del sector, él ha sido identificado como Víctor Lázaro Sánchez, de 72 años, y todo ha quedado prácticamente intacto, tal cual como pueden ver en este momento en imágenes. Ha llegado peritos de criminalística hasta este punto para poder tomar registro sobre lo que ha ocurrido precisamente en este lugar. Hay incluso aquí 12 casquillos en este lugar. Hay gran cantidad de, digamos, registro de lo que ha ocurrido durante esta madrugada en el interior. Incluso hay también casquillos de bala, el televisor ha quedado prácticamente encendido con el partido que él estaba viendo durante la noche de hoy. La familia incluso ha evitado pronunciarse delante de cámaras, pero nos han indicado que están bastante mortificados con lo ocurrido. Incluso han indicado que van a tratar de comunicarse de una u otra manera con los propietarios de este lugar porque, pues, al parecer no le habrían brindado la seguridad militaria, lo que él habría estado solicitando ya días anteriores para que pueda evitar precisamente lo que ha ocurrido durante esta madrugada. Sumamente importante porque todavía hay cámaras de seguridad aquí en este punto que han logrado registrar el paso de estos dos sujetos. Primero, del que baja, del que desciende de esta moto lineal y llega hasta este punto. Y se ven las imágenes de seguridad los disparos que realiza y el otro sujeto que llega hasta la puerta de ingreso a bordo de una moto color negra, lo recoge y se van, fugan del lugar. En pocos segundos nada más los propios vecinos logran llegar a este lugar para poder brindarle el apoyo. Julio, dime. Sí, no, estamos viendo los trabajos de los peritos, pero más que, digamos, cuestionar los vecinos deben estar traumados. O sea, hay que decirlo tal cual porque que llegue un sujeto de esta naturaleza y que ejecute ocho disparos contra un vigilante, hay que ver también que las investigaciones lleguen... O sea, ¿cuál era el punto? El punto era, concretamente, ¿la extorsión era contra el vigilante o contra la gente que él cuidaba? Claro, él estaba cuidando este espacio, ¿no es cierto? El señor Víctor Lázaro Sánchez, de 72 años. Y es por eso que han ido a la caseta, ¿no? A modo de extorsión, para advertirles a los propietarios, a quienes están extorsionando, de que esto es como una especie de amenaza, ¿no? Es la parte previa a lo que se viene. Pero qué duro, ¿no? Ocho balazos que están en la amenaza, de verdad que... Por eso han ido directo a la caseta. Antes dejaban una bala en un sobre, no sé, ahora de frente ocho balazos el vigilante está en la amenaza. Increíble. Vamos a regresar contigo, Carlos, en breve con más detalles. Entonces...